Adelante. Una asociación civil será a cargo del primer centro de composteo que inició operaciones en Tijuana. El ayuntamiento donó el terreno para este proyecto de reciclaje único en Baja California. En un terreno de más de 7 mil metros, localizado dentro de la mancha urbana de la ciudad, es en donde estará operando el primer centro de composteo. Aquí serán recibidos los desechos orgánicos para su reuso. La estrategia está perfectamente diseñada por una organización no gubernamental, que será a cargo del funcionamiento y operación del centro. Se van a dar unas capacitaciones a los comercios que ya se seleccionaron para encaminar su materia orgánica al centro. Se les capacitará para hacer la debida separación de la materia orgánica que recibiremos, al igual que con el departamento de parques y forestaciones, para que quienes hacen las podas municipales también separen el material que podemos recibir, ya que no todo el material vegetativo tiene la mejor descomposición. Y aquí mismo en el centro habrá un filtro. Dentro de las últimas acciones de gobierno municipal, la Dirección de Protección al Ambiente en Tijuana arrancó con los trabajos del Centro de Composteo Urbano, que pretende ser un ejemplo para el resto de los municipios del estado. En este caso, Tijuana Calidad de Vida va a tener en sus manos el proyecto, el ayuntamiento está aportando el terreno, hay fondos internacionales que van a venir a generar hasta empleos, y va a recibir el Centro de Composteo Urbano todos los residuos que genera el departamento de deforestación, que al momento que ellos hacen las acciones de mejora de las áreas verdes, pues generan residuos, ¿no? Entonces vienen para acá, se les da un tratamiento y generan abono, que es prácticamente la composta. Quienes se encargarán del centro explicaron en síntesis qué tipo de desecho orgánico se estará recibiendo y cuál es el beneficio que obtendrán los ciudadanos a raíz de su apertura. Sirve en cuanto a que los residuos que pudieran terminar en el relleno municipal, haciendo que este, pues ahora sí se sature más rápidamente, pues los vamos a, en lugar de mandarlos allá, a utilizarlos y transformarlos en una materia prima que va a ser útil para el mejoramiento de áreas verdes de producción de planta, y bueno, esto se va a ver reflejado en una ciudad un poco más verde y con menos basura. Cabe destacar que en la ciudad de Tijuana se recolectan diariamente más de 1.300 toneladas de basura y se estima que entre el 20 y el 30% corresponde a desechos orgánicos que pueden ser reutilizados para la preservación del medio ambiente.